Hola a todos tengan una cordial bienvenida al canal H7CR Muchas gracias por acompañarnos hoy día Estoy muy emocionado de tenerlos aquí Para poder compartir muchos consejos y mucha información fantástica Sobre los ejercicios de recuperación de una artroscopia de rodilla Me operaron hace 3 días y es mi primera semana de recuperación desde la cirugía Espero que toda la información sea útil Este video te da consejos sobre como recuperarte de una artroscopia de rodilla Me explica los ejercicios que debes hacer todos los días Las cosas a tener en cuenta y algunos consejos generales Si tienes más preguntas o algún comentario o algún consejo Déjamelo abajo en el enlace o da un comentario Ahora si, vamos con el primer ejercicio El cual son los cuates epestáticos Sentarse en el suelo o en una cama Con las piernas estiradas y la espalda apoyada Tírate los dedos de los pies hacia el techo Apriete los músculos de los músculos Y presiona la parte posterior de la rodilla Y luego relájese durante 5 segundos Repite el ejercicio 10 veces Ahora vamos a pasar al segundo ejercicio Los escuadrones de rango interno Se sienta en el suelo o en una cama Con las piernas rectas y la espalda apoyada Coloque una toalla enrollada debajo de la rodilla Para que su rodilla esté en una posición ligeramente doblada Empuje la parte posterior de la rodilla Hacia abajo en la toalla Levanta el talón de la cama Y tire de los dedos de los pies hacia usted Estirando la rodilla Mantenga la posición durante 5 segundos Y luego relájese 5 segundos Repite el ejercicio 10 veces Una vez terminada la sesión del segundo ejercicio Ahora pasamos al tercer ejercicio Que es ejercitar la elevación de la pierna recta Siéntate en una cama o en el suelo Con las piernas estiradas Y la espalda apoyada Tire de los dedos de los pies hacia el techo Apriete los músculos de los músculos Y presione la parte posterior de la rodilla Hacia abajo contra el suelo o la cama Mantenga la rodilla estirada Y levanta la pierna a la cama Unos 30 centímetros Mantenga la posición durante 5 segundos Y luego relájese durante 5 segundos Repite el ejercicio 10 veces Ya concluido con el tercer ejercicio Pasamos al cuarto ejercicio El cual es flexión del rango completo Siéntate en el suelo o en una cama Con las piernas estiradas Y la espalda apoyada Desliza el talón de la pierna operada Hacia ti Manteniendo el talón en contacto con la cama O el suelo Dobla las rodillas tanto como te resulte cómodo Mantén la posición durante 5 segundos Y vuelve a la posición inicial por 5 segundos Repite el ejercicio 10 veces Ahora ya estáis en mi piel Aquí vamos a andar en как Bueno una vez concluido el cuarto ejercicio pasamos al quinto flexiones de isquiotibiales esto se puede realizar acostado boca abajo o de pie en este caso yo preferiré de pie tire lentamente del talón de la pierna operada hacia arriba hacia el trasero lo más que pueda doblando la rodilla mantenga la posición durante 5 segundos al final del rango y luego deje de que su pierna regrese suavemente a la posición inicial repita el ejercicio 10 veces y 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 bueno como podrán observar en este ejercicio un poquito difícil mantener el equilibrio Así que, ten mucho cuidado con eso. Buena audiencia hermosa. Gracias por acompañarme hasta esta altura del video que es el final. La verdad es que esta semana fue difícil. No es tan fácil hacer la recuperación, pero todo tiene su tiempo. Espero que les haya gustado la información que compartí con ustedes. Si tienen algún consejo para mí, me pueden dejar un comentario. Y si les ha gustado, se pueden suscribir y por qué no compartirlo. Toda esta información es todo lo que estuve pasando. Y espero que les haya gustado. Que Dios me los bendiga mucho a todos ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao. Chao.